Música 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 Hola, hola Hola, Juli, hola, bienvenido Gracias Música Música Y también Puerco Hecho por las manitas De las madres Que integran la mayordomía De aquí del pueblo de Nopal Por ejemplo La madre mayor Tres chivos Yo quiero chivos José Rodríguez Sánchez Dos o tres chivos Irma De Vanessa Puerco Escuche Vicenta Puerco Vicenta Madre de aquí de la Santa Cruz Santa Cruz Puerco Rosa Barrera Verdeo Saban Chivo 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 потребito Música Chivo 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 Están en el bello, en fila de fe, tibia, de una barca de color blanca. Es mole. Métese a pronto, para todos los nuevos y para todo el equipo, de la mañanolía, y les deseamos muy buen provecho. Ya empieza a servir, ándale. Ya no lo contraté, ahora él y yo. Saquen los bocados. Que mantienen, que no se quede. Ya se quede. Ya saquen los bocados. Ya saquen los bocados. Aquí hay una disuelta, que es mi reposición, que es mi reposición, que es mi reposición. Que es mi reposición. Por las lichitas. Crema de lata. Yo quiero che, por... Les pedimos, bien, 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 que por favor, nuestro nombre de Dios, que estemos sentados, para hacer la bendición. Es parte mía, no, así. En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo Santo. Amén. Tiene la cabeza del Hijo. Gracias, Padre Santo. Por el pueblo de los nopales, principalmente. Para que los hijas bendiciendo, bendigas a todos sus hijos, bendigas a todas sus hijas, bendigas a todos aquellos que han venido a compartir este momento tan importante de la fe, de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, y, principalmente, de la capilla de los nopales. Que pedimos que, bendigas a nuestros alimentos, bendigas a las manos que los han preparado, y bendigas a todos aquellos que lo tienen, para que lo compartan con los que no lo tienen. Le damos gracias, Señor, también, por todos aquellos que han puesto un granito de arena para que todo esto se lleve a cabo y podamos disfrutar de estos grandes magiares rodeados de toda la familia, que somos todos los hijos de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá. Que empiecen por donde... Mira. Ojalá, Saludá. Bravo, bravo. Saludá. ¡Gracias! ¡Dame tu número porque tú puedes visitar! ¡Hola Guti! ¡Hola! ¡Me da gusto que hayas venido aquí a nuestra comunidad de los papales! ¡Tu pueblo! ¿Cómo es tu pueblo? ¡Mi pueblo natal! ¡Así es! ¿Ya quieres malas juntas? ¡No! ¡Me gusta más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Si llevas algo ya no llevas nada? ¡Nada! ¡Nada! ¡Puro caldo! ¡Ah! ¡Puro caldo! ¡Qué sabor! ¡Sí! ¡Lo bueno! ¡Cómale! ¡Está bueno el elote! ¡Gracias! ¡Dale a su mujer! ¡Ya! ¡Dale a su mujer! ¡Dale a su mujer! ¡Para que salga también acá comiendo elote! ¡Dale a su madre! ¡Muyen! ¡Para que vale! ¡Muyen! ¡Para que salga también! ¡Eh! ¡Para que salga también! ¡Para que salga también! ¡Para que salga también!